El ministro de Desarrollo Social de la provincia, doctor Facundo Figueroa Caballero, se refirió a la asistencia que se está realizando a las familias damnificadas por el temporal registrado en el día de ayer. Fue instantánea la atención, anoche a las 10 y cuarto de la noche me llamó el gobernador de la provincia para que convoque al comité de emergencia de manera urgente, el comité se apersonó rápidamente, pasadas las 10 y 30 en el Ministerio de Infraestructura, junto con el ministro Fría, el ministro Cosentini, el doctor Abud de Salud, de Gendarmería, Ejército, Policía de la provincia, bomberos y empezamos las tareas anoche mismo, estuvimos acá en la isla, en el Sausal, en los Chalchaleros que son las zonas más afectadas, recorriendo la zona con el ministro Cosentini casi hasta las 5 de la mañana, haciendo traer algunas ayudas urgentes como colchones y frazadas para que la gente que no quería evacuar pueda pasar la noche con un colchón seco y una frazada. Hemos evacuado ayer con ayuda del ejército a casi 60 familias que en realidad eran madres con hijos pequeños que han pasado la noche en el RIM 20 aprovecho para agradecer al jefe la rápida atención que tuvimos en ese sentido y hoy de nuevo en el lugar ya haciendo un trabajo más profundo con los asistentes sociales del Ministerio de Desarrollo Social dispuesto a un 100%, la gente del Instituto de Vivienda haciendo un relevamiento por algún probable peligro de derrumbe. Así que bueno, ahora viene el trabajo más complicado cuando la lluvia pasa que es ir casa por casa, relevar familia por familia la necesidad y poner todo el ministerio y todo el gobierno de la provincia a disposición para intentar volver las cosas al estado anterior de la tormenta sufrida ayer. Lo tenemos entendido por la información de los expertos del gobierno que tuvimos ayer en la reunión de emergencia que la zona más afectada fue la isla acá en Villa San Martín, Villa Belgrano, El Chingo, Punta Diamante en menor medida, el asentamiento del Sausal, el asentamiento del Chalchalero en Los Perales y por supuesto con caídas de árboles y algunos daños menores en Los Huaycos que también hay gente afectada y en Los Perales. Pero bueno, trabajando fuertemente, tenemos hoy no solamente los asistentes sociales acá en la isla sino un operativo simultáneo en Los Chalchalero, en El Huayco y en El Sausal. Así que esperando información y el relevamiento y que la gente va a ser atendida. Que tenga paciencia porque estamos trabajando muy fuertemente.